Clase número 3 Sustratos o medios de cultivo En la clase anterior vimos la diversidad de contenedores que es posible usar para hacer una huerta hidropónica popular En esta clase nos dedicaremos a ver los tipos de sustratos o medios de cultivo que usaremos y cuáles son sus principales características y forma de usarlos En todos los países y en todos los lugares hay materiales que algunas industrias desechan o que la naturaleza provee de manera abundante y económica Estos materiales pueden ser utilizados como medio de cultivo prefiriendo que en lo posible sean inertes física, química y biológicamente Lo más recomendable de un buen sustrato es Que sus granulos tengan un tamaño entre 0,5 y 7 milímetros Que retengan una buena cantidad de humedad pero que además faciliten el drenaje de los excesos de agua que pudieran caer con el riego o con la lluvia Que no se descompongan o se degraden con facilidad Que ojalá no contengan elementos nutritivos y que no tengan elementos tóxicos Que no contengan microorganismos perjudiciales a la salud de los seres humanos o de las plantas Que sean abundantes, fáciles de conseguir, transportar, manejar y que sean económicos Algunos materiales que cumplen estos requisitos en varios países son Acerrín de maderas amarillas Se excluye el pino Utilizables en una cantidad no superior al 20% del total de la mezcla Escorias o tobas volcánicas Arenas de ríos o corrientes de agua limpias Que no contengan alto contenido salino Grava fina o maicillo Estos materiales se pueden utilizar solos Pero también algunas mezclas de ellos en diferentes proporciones Han sido probados para el cultivo de más de 30 especies de plantas Las mezclas más recomendadas son 50% cáscara de arroz y 50% escoria de carbón 80% cáscara de arroz, 20% acerrín 60% cáscara de arroz, 40% arena de río 60% cáscara de arroz, 40% escoria volcánica Veamos ahora cómo realizar una de estas mezclas Por ejemplo, 50% cáscara de arroz con 50% de escoria de carbón En primer término, lavamos cuidadosamente con agua limpia La escoria de carbón Para limpiar todas las impurezas que pueda contener Esto lo podemos hacer, como vemos aquí Hasta que el agua se vea que sale clara ¡Gracias! Aquí vemos escoria de carbón limpia y humedecida Luego, humedecemos una cantidad igual de cáscara de arroz Y procedemos a mezclar ambos componentes En este sistema de cultivo, la raíz de la planta crece Y absorbe agua y nutrientes en una mezcla de materiales sólidos El otro medio de cultivo, el más universal de todos Es el agua, que se usa con el mismo fin que el sustrato sólido Permitir el desarrollo de las raíces y la absorción de agua Y de las sustancias nutritivas adicionadas Pero en un ambiente totalmente líquido Este último sistema solo se recomienda para el cultivo de lechugas de diferentes variedades Apio y albahaca De los sistemas de cultivo en medio sólido Y en medio líquido Hablaremos con detalle en la clase número 5 Como hemos visto en esta clase Las hortalizas y otras plantas Pueden cultivarse con sus raíces en un sustrato sólido O en un medio líquido Los sustratos deben ser materiales inertes física, química y biológicamente Como ejemplo, hemos visto la cáscara de arroz La escoria de carbón Y la arena de los ríos limpios El cultivo en medio líquido Para el cual se usa el agua con nutrientes Se conoce con el nombre de cultivo de raíz flotante En nuestra próxima clase Veremos cómo preparar Sembrar Y manejar los almácigos O germinadores Etapa esta que es fundamental Durante los primeros estados de crecimiento De algunas especies Hagamos ahora un repaso de los conceptos aprendidos Durante esta clase Y leamos el manual técnico Para ampliarlos y fortalecernos Y leamos el manual técnico Gracias a todos Y leamos el manual estákola Gracias. 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 Gracias.